Bien, ahora he visto en el mapa que hay bolas del drag, bolas de dragón, hay dos bolas, vamos a conseguirlas Los bolas del dragón, y a hola He visto que está escondido, o lo que sea DCS Tenemos una bola del drago. Y aquí hay otra, así que vamos a cogerla. Está ahí arriba, en las montañas. Uy, no, yo no quiero salirme del mapa. Yo lo atravieso la montaña, ¿vale? Ya está. Y a otra. ¿Cuál es esta? A ver las estrellas. ¡La de cuatro estrellas! ¡La de Goku! ¡Goku! 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 ¡Hap! 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 ¡Konichiwa! Y aquí ya no hay nada más que hacer. Esto es para continuar ya la historia pero vamos a seguir haciendo las secundarias. ¡Suscríbete al canal!